Bueno, nos encontramos con el más patriotas de todos. Aquí en Santiago. Hacen la historia. Aquí en Santiago con la paz para brindir. ¡Cállate! Por los meros meros de aquí en Santiago. El central, suibau central. Suibau central. El corazón del país. Oigan, aquí hay muchos jóvenes hoy domingo en el Hotel Gran Almirante esperando al líder Rampi Domingo Trujillo porque la juventud está con Rampi. Santiago está con Rafi, el líder del Caribe, ya lo dijo todo, es más patioso de todos, tanto mi hermano Y ya lo sabe, aprovechando esta oportunidad de recordarle que este movimiento bilateral está apoyando a Rafael Trujillo Junto con bilateral, Movimiento Zona Azul, estamos ahí, ya tú sabes, apoyando a Rafael Trujillo Que va a ser el próximo candidato para presidente